dime lo que está pasando corillo mi nombre es carly mofongo de mofongo kicks dándote la bienvenida a otra edición super mega ultra especial de los mofongo reviews hoy vamos a estar hablando de los rebooks daddy yankee son antes de ir con los detalles vamos hablar un poquito de la historia de este tenis son el 2005 rebook y daddy yankee llegan a un acuerdo para lanzar una línea de ropa y de tenis para ese tiempo darían que estaba súper caliente porque el año pasado 2004 él lanzó su tercer álbum barrio fino un disco legendario que contiene clásicos como gasolina lo que pasó pasó y no me dejé solo con wisin y yandel eso finalmente estos tenis los tiran en el 2006 en la primavera el 2006 y si tú eres de puerto rico y estás viviendo en la isla para ese tiempo tienes que tener algún recuerdo de estos tenis estaban en todos lados ya sea porque te los compraste porque algún compañero los tenía alguien en la escuela los tenía los viste en la tienda de alguna forma tú tienes que acordarte de estos tenis así que ya habló un poquito de la historia vamos a ir con los detalles vamos a empezar con los colores los colores aquí tenemos camuflaje tenemos un cremita aquí que yo diría es como como un color arena como un crema marroncito más o menos lo más cerca que diría que se parece es como arena entonces en el midsole tenemos un cremita más claro y en el outsole también es un cremita más oscuro estoy diciendo cremita mucho verdad pero es que en verdad estos son los colores yo diría que un poquito más oscuro que este cremita de aquí eso es como tirando más para marroncitos para los materiales el área que es de camuflaje es un canvas grueso ancho y ese detalle a mí me gusta porque los uniformes de los militares son así anchos gruesos así que me gusta ese detalle la parte aquí como crema arenoso es como un entregamos a y no book en un material así suavecito entonces la lengua está hecha de cuero y tiene una chapita de metal que tiene la firma de daddy yankee súper famosa aquí abajo tiene otra chapita también con las iniciales de dywey en el talón tenemos las iniciales de reboot rbk y en el outsole tenemos un patrón aquí extraño en verdad no sé ni cómo describirlo es como josué ayúdame aquí como tú dirías que esto que esto se parece que esto se ve decorativo decorativo ok se dice que este algo decorativo ok digamos ustedes qué piensan no sé exactamente que este patrón pero nada aquí también tenemos otra verdad pero aquí tenemos la firma daddy yankee entonces vamos para el insole el insole del tenis izquierdo tiene micrófono con él con la firma daddy yankee aquí detrás tiene el loguito de reboot entonces en el tenis derecho tiene ya voy aquí vamos en el tenis derecho tiene un mapa de sur en el insole derecho tiene un mapa del caribe centro y suramérica eso está para mí está súper nítido entonces vamos para la caja ok gracias a dios conseguí estos tenis con la caja original no está en las mejores condiciones pero la tengo eso vamos aquí la información dice daddy yankee desert camo eso debe ser del color oficial entonces 69 us made in china casual mail y aquí tiene el sticker del precio original que eso para mí está súper nítido 74.99 ese precio está buenísimo entonces aquí en la parte de posterior no posterior es la parte de arriba yo diría verdad la parte de arriba tiene el loguito de este derribo las iniciales igual aquí y aquí en la parte de abajo aquí te dice el año 2006 que fue que salieron así que esta caja me encanta mano todo sneaker debería guardar las cajas esto es algo tú sabes importante que viene con los tenis y estoy súper contento de conseguir este tenis que ya es bien difícil de conseguirlo conseguí con la caja original así que eso para mí está súper súper cool así que que yo pienso de estos tenis estos tenis yo les tengo una nostalgia brutal cuando yo era niño yo no pude tener estos tenis así que siempre me quedé mordido por estos tenis ahora después de viejo los conseguí y estoy súper contento que los tengo lo he usado una vez solamente lo estoy preservando porque quiero que yankee me los firme algún día así que si alguien que nos está viendo nos está escuchando conoce a yankee tiranle un mensajito un favor si conoces a Pina tiranle un mensajito y que de una vez nos regale un par de taquillas para los conciertos como dije los usé una vez son bien cómodos quedan súper bien me gustan no los vuelto a usar por como les dije quiero que yankee me los firme algún día es una meta que tengo pero es un tenis chévere me gustaría que le hagan unos retros así que por favor este mofongo kicks oficialmente está pidiendo que por favor rebook daddy yankee hagan unos retros de estos tenis y de los otros colores que han salido antes porque este tenis para mí es súper legendario ok eso falta mi rating que yo pienso de estos tenis el rating mío para estos tenis por la nostalgia por lo lindo que se ven y por el cariño que le tengo es un fuego pero no un fuego normal es un fuego de tibuay es un hasta ahí ha llegado este review muchas gracias por el apoyo ustedes son los mejores para más contenido de tenis las últimas noticias contenido educativo entretenido de todos siganos en mofongo kicks instagram y en twitter suscríbete a nuestro canal de youtube para que no te pierdas nuestro último vídeo y hasta aquí hemos llegado por hoy muchas gracias por el apoyo y hasta el próximo vídeo